Os presento el Guardian Elite Aqualove. En esta ocasión para la línea Elite de solo porteros hemos fabricado también un guante específico para terrenos mojados. El dorso es igual que el Guardian Elite, es decir, un dorso completamente de látex natural con un grosor muy importante de látex que contribuye a armar mucho el guante. A la vez presenta pequeñas zonas con hendiduras que permiten que haya máxima flexibilidad para hacer cualquier movimiento. Destaca la zona Punch-Tex, es una zona con más mullido todavía que permite orientar perfectamente el despeje de puños. Destaca especialmente el textil de la base del dorso. Es un textil elástico que ajusta y a la vez nos permite hacer cualquier movimiento. Una característica de este textil es que si apretamos mucho el cierre y se forman pequeñas arrugas, estas arrugas no se transmiten al dorso del guante. Completamos este dorso con un mesh transpirable que recorre la zona del pulgar, permitiendo ventilar el interior de la mano. Para la palma utilizamos látex aqualof. El látex aqualof es el látex giga grip, la máxima adherencia de la marca solo porteros, pero mucho más perforado. Con estas micro perforaciones que recorren toda la superficie del látex, conseguimos que cuando la pelota entra en contacto con el guante y está mojada, el guante absorba todo el agua, permitiendo que el látex contacte directamente con el balón y evitemos el molesto co-planning. Para la zona de máxima tensión de la palma, hemos hecho un pequeño corte con un textil muy resistente que evita cualquier tipo de rotura. La zona de entre los dedos, a pesar de ser corte flat, también es látex natural. Con esto conseguimos que si al hacer un blocaje los dedos no están perfectamente paralelos y la pelota contacta con el látex, en ningún momento perdamos grip. Si nos damos cuenta en esta zona hay unos pequeños puntitos que contribuyen a ventilar el interior de la mano. La zona del dorso se prolonga un poquito hasta la palma y ya que esta zona siempre se rasca contra el suelo, evitamos cualquier tipo de erosión. Si pasamos al cierre nos encontramos con una tira especialmente ancha que cubre prácticamente toda la muñequera. Un tirador de ayuda y dos zonas de velcro, una más pequeña en la zona interior y la zona principal en la zona exterior. Estos dos puntos fijan perfectamente el cierre. Un tirador de goma evita que nos rasquemos las yemas de los dedos al cerrar y al abrir el guante. Y para la zona de personalización en esta ocasión hemos prescindido la característica ventana, pero incluimos una zona completamente de látex que admite cualquier tipo de serigrafía o de bordado.